Hey chicos, espero que disfruten el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos, compartirlo, me ayudan mucho y las redes sociales están en la descripción, así que los digo con el video. A ver, escúchame, mosca, tenemos que terminar el plan, nadie nos debe descubrir, ¿me entendiste? Nadie... Ay, nos acaban de descubrir, vámonos, 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 corre, 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 corre. Esto de aquí sirve para abrir el agua, ¿no? Y aquí... ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? Eso, 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 tienes que pegarle así, exactamente, en la cara, en la cara, ajá, así, ándale, ándale, así, así, más fuerte, más fuerte, dale, 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 que le des. ¡Ah, qué buena, qué buena está esta partida! ¡Dale, pégale, pégale! Hoy día yo no quiero hacer... ¿Pero qué estás haciendo? Déjame... ¡Ay, que no quiero! ¡Que me dejes! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Que no? ¿Que no? ¿Ya te dije que no? ¡Ay, otra vez! ¡Que no quiero! ¡Déjame! Yo estoy seguro que has traído comida. Acá hay comida, ¿verdad? ¡Dímelo! ¡Ah! Ese caballo la vez pasada se metió conmigo. ¿Por qué lo están halagando? ¡Es un tonto! ¡Es un tonto! ¡Tonto, toma! ¡Ah, que no me atrapes! ¡Ah, qué rica está esta agua! ¡Qué rica! Nada, ¿cómo está agua? Espérate que me quiero lavar toda la cara también. Ey, amiga, escúchame, te tengo que contar algo que acaba de pasar. No sabes, no sabes, el chico ese, el gato, el gato se metió con la vecina. Y aparte de eso, se metió con la otra vecina. Y encima se metió con la vecina, que es la vecina de la vecina. Y se siguió metiendo con todas las vecinas, ¿puedes creerlo? ¡Ey, niños! Yo también quiero entrar. A ver, por aquí. Ok, salto. Va, 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 voy a saltar. A la cuenta de tres. Uno, dos. Espérate, uno, dos. Ey, no sé qué estará haciendo mi humana, pero yo quiero salir aquí. ¿Aquí debo ponerme? ¿Ahí? Espérate, yo quiero salir primero. Yo quiero salir aquí. Ahí, ahí está. Ahora sí, ¿se me está viendo? Sí, se me está viendo. Pero espérate, no me... Te estoy diciendo que no te acerques. Te voy a pegar. ¿Quieres que te pegue? No te acerques. Que no te acerques. Que no te, te dije. ¿Quieres que te pegue otra vez? Que no te acerques. Que toma. Que no te acerques. Ya pues, entiéndeme. Te voy a pegar más fuerte. Toma. Deja de hacer eso. Ya te dije que no. No te acerques. No te acerques. No te acerques.